Al inicio del programa de hoy, los últimos datos brindados por el CIPIAB sobre la violencia hacia niños y adolescentes que muestran un aumento del 55% en el primer semestre de este año en comparación con igual lapso de 2020. De acuerdo a esta información y a estos datos recolectados por el Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la violencia que fueron presentados la semana pasada. Las autoridades dijeron que atendieron 3.957 situaciones de las cuales más de la mitad corresponde a mujeres. El sistema que está desplegado en todo el país detectó además que la inmensa mayoría de quienes ejercen la violencia contra niños son familias directas o integrantes del núcleo de convivencia, lo que agrava la situación. Para conocer más detalles y más datos sobre este informe, sobre este relevamiento, sobre la situación actual en nuestro país recibimos esta mañana en Desayunos Informales a María Elena Misraje, directora del CIPIAB. Bienvenida una vez más, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Bienvenida. Bueno, María Elena, son datos que obviamente causan preocupación y alarma. Lamentablemente se muestra este aumento. La realidad no es nueva y eso es lo preocupante. Y el tema de los vínculos de familiares directos con estos casos tampoco es nueva y también sigue generando preocupación, ¿no? Sí, en realidad no es nueva, pero también es cierto que como país tenemos registros no hace tanto tiempo. O sea, que nosotros no podemos tener un registro histórico de decir aumentó la violencia en el Uruguay porque nosotros empezamos a generar a partir de la creación del sistema y de remitir informes, en realidad anuales. Es la primera vez que hacemos un informe semestral o presentamos datos semestrales, entre otras cosas porque siempre el planteo de datos sensibiliza sobre la situación, lo pone sobre la mesa y para nosotros es una forma también de poder debatirlo, ¿no? En los medios, con la gente y empezar a sensibilizar. Esta misma entrevista no hubiera ocurrido sino... Exactamente, exactamente. Más allá de que hacemos una serie de acciones también que tienen que ver con los procesos de intervención, con, en realidad, con cada vez tener más conocimiento porque estos son problemas complejos, en realidad que socialmente a veces siempre trabajamos en la urgencia, pero hay problemas que se van sucediendo y que necesitamos también alianzas con la Universidad de la República, con el conocimiento, cuál es la mejor forma del sistema de respuesta. Y nosotros hicimos este corte porque a nosotros la pandemia, en realidad, y la emergencia sanitaria, y la no presencialidad de las niñas, niñas y adolescentes, en definitiva, en los centros que nosotros consideramos de protección, que es donde están los niños, los CAIS, las escuelas, el liceo, la UTU, en realidad eso nos daba la pauta que si bien nosotros seguimos trabajando y podemos reconvertirnos fácilmente, y el año pasado, a pesar de la pandemia, atendimos en el año 4.911 situaciones, dijimos, bueno, vamos a cortar en el primer semestre a ver cómo estamos. Y bueno, y sí nos da una diferencia de 1.398 situaciones más que en el primer semestre del 2020. Y eso para nosotros tiene que ver, porque tiene que ver en alguna medida donde los niños pueden decir lo que les pasa, y más cuando es un tema de violencia intrafamiliar. Lo puede decir al maestro, al equipo de escuelas disfrutables, a la educadora del CAIF, al ascripto del liceo, digo, a los referentes adultos, en definitiva, por fuera del ámbito familiar, que son quienes en definitiva deben, y tenemos la obligación, que eso también es importante a partir de los protocolos que se sucedieron desde el año 2007, en realidad todos aquellos que trabajamos con niños tenemos la obligación de mirar, de poder escuchar y también de actuar, no solamente de escuchar, y no actuar solos, sino también con otros técnicos. Y por eso también es la lógica del CIPIA donde estamos todas las instituciones del Estado y de la sociedad civil, que en definitiva pasamos por ese recorrido que recorre una niña o un niño cuando se detecta una situación de violencia. Todos tenemos que ver. Claro, incluyó directamente en la baja de las denuncias, digamos. Exactamente. Y de la captación. Y de la captación. Ahora, en realidad, sobre ese punto, es verdad, cuando comenzaban las clases el año pasado se desató la emergencia sanitaria, se suspendieron las clases, pero en este semestre, o sea, del 2021, cuyos datos se parecen mucho más a los de 2019 que los de 2020, también hubo clases suspendidas porque estábamos en el peor momento de la pandemia. O sea, ese escenario en realidad se repitió. ¿Qué explicó que se pudieran captar mejor las denuncias? Bueno, en realidad porque de repente hubo un periodo donde sí hubo presencialidad y sobre todo en los centros de primera infancia nosotros tuvimos como mayor presencialidad. Pero también hay cuestiones que son como, que son anécdotas, pero que sirven. Por ejemplo, en un liceo de Canelones, una joven se presentó al liceo, aunque no hubiera clases, diciendo, bueno, yo estoy sufriendo una situación de violencia. Recurrió al centro educativo. Por suerte había alguien. Y a partir de ahí se desarrolla todo el proceso, primero de protección, de judicialización. Bueno, son procesos también muy complejos y por eso es importante que los referentes adultos, como nosotros decimos, afectivos, puedan ir acompañando este proceso. Porque para una niña o un niño decir que sufre violencia y nada menos, y ferida por quienes deben protegerlos, es un impacto muy fuerte. Ni hablar cuando son situaciones ya abusivas, no solamente violencia física o emocional. Entonces es un proceso complejo que a veces los niños, muchas veces dicen, se retractan. Bueno, porque se retractan, porque una vez que dijeron de eso, el impacto que genera tanto en el ámbito familiar como en la justicia, en realidad es muy fuerte y transitar eso, tenés que tener un acompañamiento y ser fuerte los niños para poder decirlo. O lo dicen muchísimo tiempo después. Por eso nosotros tenemos un alto nivel de cronicidad. Porque llegamos ya cuando el daño esté instalado. Nosotros no detectamos al otro día, a no ser que sea un golpe, que llegue a la escuela un niño golpeado. Nosotros en las situaciones abusivas lo detectamos cuando ya ha pasado un estadio importante de tiempo. Y por eso es tan importante la prevención y que eso no suceda. ¿Y qué elementos se toman en cuenta? Porque no siempre el niño denuncia. No, pero a veces los niños, depende de las edades, depende de la etapa evolutiva. Cuando cada vez que el país, en realidad, y eso es interesante, en los últimos años hizo como una apuesta muy fuerte a la primera infancia, en realidad ahí nosotros nos vimos en la obligación de tener una guía de 0 a 3 años porque empezamos a ver, si vos ves nuestros informes primarios, no estaban registrados niños de 0 a 3 años. Pero bueno, donde vos estás y donde están los niños y hay técnicos, ahí se empiezan a detectar situaciones. Y los niños a veces te dicen palabras sueltas, o te comparan. ¿Por qué a mí él me hace esta cosa y mi mamá no? Por ejemplo, porque esto es un programa de la mañana, no quiero... Pero cuando yo me baño, ¿por qué pasa esto? Y cuando, por ejemplo, baña mi tía, no me pasa. ¿Verdad? Entonces, lo cual es fuerte, pero eso te lo dice un niño suelto. O sea, no te va a decir, mirá, yo fui... Viste que es lo que uno a veces piensa como adulto, que puede... Entonces, bueno, ahí el tema de los técnicos es, bueno, nosotros siempre decimos que ante estas situaciones que a nosotros también nos impactan mucho, es cómo haces un proceso. Primero de sostener ese niño y de entrar a ver qué es lo que pasa en el ámbito familiar y después judicializar. Y nosotros vemos la judicialización como parte de una estrategia, no como la única estrategia. Ahora, si bien las cifras recogidas en forma sistemática son nuevas, el problema viene hace mucho... Yo recuerdo cuando era editor, sobre todo, que pasa en el país hace muchos años, haber publicado una nota sobre este tema a comienzos de los 2000, estamos hablando de 15 años para atrás, por lo menos, y una fiscal de menores, no recuerdo el nombre ahora, decía, estamos viviendo una epidemia. Me acuerdo la frase porque era muy impactante. Y el artículo traía N casos recientes y estadísticas que había parciales muy preocupantes. Entonces, eso nos pone ante, a mí por lo menos, cada vez que vuelve este tema, y recuerdo todo lo que he vivido en tantos años de periodismo, que el tema vuelve y vuelve y no se soluciona y tiene altas, bajas, pero seguimos, ante preguntas muy incómodas, es decir, ¿por qué nos ocurre esto? ¿Por qué no logramos dar vuelta a la página? ¿Forma parte de nuestra cultura? ¿Forma parte de qué? Para nosotros forma parte de nuestra cultura y forma parte de nuestras relaciones asimétricas de poder. Los niños, las mujeres, también el adulto mayor, en definitiva, y bueno, y también los sectores más vulnerables son sectores que tienen un abuso de poder importante. Nosotros, hasta la Convención de los Derechos de Niños, nosotros decíamos menores, no decíamos niños, niñas y adolescentes, yo lo tengo matrizado, pero nosotros eran los menores, y los menores que no tenían voz, que no tenían derechos, no eran objeto de derecho. Entonces, en realidad, y teníamos, nuestra justicia y nuestras instituciones eran totalmente tutelares. Y la familia no pierde ese lugar. Pero esas cosas han cambiado y la realidad sigue. Bueno, porque los, claro, estoy de acuerdo contigo, pero, y la normativa cambió, pero la normativa por sí sola no modifica lo cultural. Por eso, entonces, una de las preguntas incómodas que yo me hago es lo que se hace, capaz que va por el rumbo equivocado, capaz que, digo, porque me lo pregunto, porque como veo que el tema sigue y que veo que las cifras son brutales igual y que en los Derechos uno se encuentra día por medio con padrastros, abuelos, a veces hasta madres procesados por abusar sexualmente o por violencia. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿pero qué pasa? ¿El encargue que estamos dándonos el correcto? ¿Falta, no sé? Es decir, me incomoda mucho el tema. No, ni hablar. Nosotros creo que tenemos dos problemas. Nosotros logramos como país tener sistemas de detección que antes no teníamos. Estar en todo el país. Cuando nosotros empezamos a registrar, solo registrabamos el área metropolitana, típico también de este país. Montevideo, Canelón y San José, porque era donde teníamos servicios. Ahora tenemos comité de recepción del CIPIAD en todo el país. Hay lugares donde no tenemos la presencia del Estado con esa fuerza como para poder trabajar esas situaciones. Eso es por un lado. Nosotros como sistema de respuesta vamos a dar respuesta a la violencia ya instalada. Nosotros somos parte del cambio cultural en la medida que lo ponemos sobre la mesa, debatimos, pero hay otras medidas que tienen que ver con lo educativo, que tienen que ver también con trabajar en los adultos y que tienen que ver con una sociedad que en definitiva se relaciona sobre bases de relaciones de poder y de violencia. Los niños no están exentos a la violencia cotidiana que nosotros vivimos como sociedad y cuando la reciben, muchas veces, en definitiva, son, en realidad, en su vida adulta, tienen comportamientos también... La replican. Bueno, no es 2 más 2, 4, porque nunca podríamos decir eso. El abusado va a abusar. Eso no existe. No hay evidencia. Pero, en definitiva, si tus vínculos primarios fueron en un lugar donde hubo violencia de género, donde hay una violencia constante, donde la forma de relacionamiento son los gritos, el insulto, bueno, es difícil que vos después... ¿Por qué otros aprendizajes decimos que los trasladamos y que son importantes? Bueno, este aprendizaje, desgraciadamente, también. Entonces, yo creo que ahí nos tenemos que ver y también, como sociedad, tenemos que ver qué lugar le hemos dado al otro... Ayer escuchaba a una compañera de una organización no gubernamental, decimos, bueno, los niños en este país son un bien preciado porque son muy pocos. Si vos ves, nacieron, creo que 35.000 niños el año pasado. Nosotros estamos repitiendo que trabajamos con violencia entre 1.957 situaciones. Porcentualmente es enorme. Entonces decimos, bueno, pero ¿qué hacemos presupuestariamente? Inversión, educación, trabajo, ni hablar con la familia. Nosotros, por lo general, siempre decimos que el último recurso es que los niños pasen a protección del Estado y que nosotros, a no ser que haya un delito de abuso sexual y un perpetrador, que eso sí, ni hablar justicia penal, trabajamos mucho y muy bien con la fiscalía a partir del nuevo código. Y bueno, por primera vez yo que trabajo hace muchos años, hemos tenido más procesamientos que los que ustedes hoy ven en las noticias, pero nosotros lo que tenemos que lograr es que esas familias puedan sostenerse violencia y hacer un trabajo muy cercano con esas familias. ¿Y hasta qué punto eso se logra? Dejando el caso de abuso sexual, que me imagino que tiene lógicas distintas, pero en los casos de violencia intrafamiliar, ¿hasta qué punto un trabajo con una familia en una situación que se detecta... Se puede revertir. Se puede revertir. Se puede revertir. Se puede revertir siempre que tengas como un referente adulto que sea capaz. Por eso nosotros no somos tan propensos a la denuncia. La denuncia es anónima. Nosotros siempre preferimos si una abuela, una tía, un primo, sabe que una situación de violencia se acerca al equipo de la Policlínica de la Salud, a la escuela, al CAIF, y diga, bueno, acá está pasando esto porque nosotros ahí podemos armar el mapeo de lo que es la familia para poder tener algún sostén que los ayude a transitar con ellos. A ver si se logra un aliado dentro de la familia que no sea quien genere esas situaciones de violencia, que sirva como sentinela para poder advertir y eventualmente aislarla a la persona. Exacto. Y por un tiempo, en situaciones donde, por ejemplo, si hay violencia física grave o violencia de género, donde los niños, eso es otro de los temas que también se fue siempre, porque, a ver, la violencia de género es tan impactante, los feminicidios son tan impactantes. Nosotros ahora estamos haciendo un trabajo con la Facultad de Psicología, la Fiscalía, UNICEF y CIPIAB, porque, en definitiva, nos dimos cuenta que teníamos más de 40 y pico de niños en los últimos años que son hijos de madres que murieron por feminicidio y, sinceramente, no los teníamos visualizados. ¿Cuántos 40%? No, 40 niños. Casi siempre esas mujeres tienen niños. ¿Cuál es una cifra altísima? Es una cifra altísima, pero lo que pasa es que nosotros mismos, como instituciones del Estado, no teníamos una mirada sobre eso, porque el impacto era tan fuerte sobre el feminicidio que lo que pasaba, ¿quién se acercaba a esos niños? O sea, esos niños quedaban o en protección del Estado o con algún familiar que se podía acercar. A esa familia nosotros le tenemos que dar determinados respaldos. ¿Cómo le cambia la vida al niño de ahora en adelante? Y a la familia. Pensate tú en una situación que haya un feminicidio en un lugar cercano y vengan tres niños a convivir contigo. También hay que trabajar con esa familia en todo el tema del sostén. Y aparte porque son niños que vienen dañados. Porque por lo general los feminicidios vienen también con un cuantum de violencia importante que por lo general culmina con un feminicidio. Entonces, digo, son como problemas sociales que nosotros estamos viendo, que estamos detectando, que son nuevos. Y bueno, nosotros tenemos un desafío muy grande en mejorar. Pero insisto, nosotros trabajamos sobre la respuesta. Tenemos que tener otro marco. Y otras instituciones. Bueno, está obviamente que la educación trabajando con nosotros, pero también desde otros sectores de la sociedad, políticos, sociales, trabajar, en realidad, sensibilizar. Ahora el Parlamento votó para hacer una campaña de sensibilización a nivel nacional. Esa campaña, si bien se votó, no tiene recursos presupuestales para generarla. Por lo tanto, estamos buscando con los organismos internacionales apoyo para poder hacerla. Porque creo que sí, que tiene que ver con un cambio cultural y en definitiva empezar a mirarnos también a nosotros mismos. Pero insisto, perdón. No, perdón. A propósito del tema de la educación y del trasfondo de todo esto, porque ustedes, como usted dice, ustedes llegan al momento de la contención y de tratar de revertir este tipo de situaciones y acompañar a las víctimas. Pero todo esto trae un trasfondo social que viene de las etapas formativas de los propios agresores y agresoras. En ese sentido, ¿se notan diferencias en los contextos socioeconómicos, culturales, donde se presentan estos casos? La violencia atraviesa. Lo que pasa es que las familias, de acuerdo a sus vulnerabilidades o a sus realidades, tienen distintas necesidades. Obviamente, cuando nosotros trabajamos sobre una familia vulnerable, el hecho de la violencia intrafamiliar hace un cúmulo de violencias que tiene que ver con su pobreza, que tiene que ver con sus condiciones de vida que muchas veces, y esos estrés, obviamente que en definitiva tensan mucho más la situación. Nosotros, obviamente, en la Coordinación Nacional recibimos muchas consultas de sectores o de centros educativos que no son, digamos, de los sectores más vulnerables. Ahí las necesidades son otras, por ejemplo, asesoramiento jurídico, cómo presentar esto, el tema de que en esas familias a veces el secreto, porque en definitiva son familias que viven en casas donde hay muros, donde se ve mucho menos que en una casa vulnerable, donde el Estado entra y sale por otras políticas. Entonces, ahí, pero nosotros sí tenemos, y tenemos también en la educación privada, situaciones de violencia, lo cual a veces es complejo por el vínculo que se genera entre esa familia y el colegio, o entre esa familia y la mutualista, porque en definitiva ahí tenemos un vínculo del dinero, y ustedes saben que los vínculos del dinero son siempre vínculos más complejos que en las situaciones del Estado. Pero sí se da, y lo que nosotros hacemos es, en definitiva, asesorar, acompañar, enviar con la unidad de víctimas de fiscalía cuando hay que hacer una denuncia, darle el marco normativo que no siempre se conoce y que en los últimos años en este país amparó y genera mayor protección hacia los niños y hacia las mujeres, eso sin lugar a dudas. Vos decías hace un ratito que muchas veces por las situaciones que desencadenan el entorno de esa familia o de ese niño una denuncia, muchas veces se retractan a propósito de la denuncia que hicieron. ¿En qué casos se suele dar más y qué es lo que pasa cuando alguien se retracta a propósito de lo que está viviendo? Lo que pasa es que cuando un niño pasa muchas veces por estrados judiciales, nosotros le pedimos muchas veces, por eso el sistema tenemos también, y un trabajo con fiscalía, es que todos hacemos como un informe conjunto de lo que vemos. Si el niño, por ejemplo, lo dijo en la escuela, y aparte siempre decimos, nosotros tenemos que decir lo que dice el niño, no lo que nosotros interpretamos, se tiene que poner entre comillas, y a partir de ahí se despliega. Pero bueno, después de pasar por muchos estrados judiciales y saber el impacto, por ejemplo, si un niño dice que su papá, o su padrastro, o el tío, o el abuelo, en realidad tuvo una relación abusiva con él, en realidad el impacto es que va a ser detenido en el resto de la familia, eso genera un impacto fuerte y genera por lo general que sobre niños genera muchas culpas. Se lo acusa, porque aparte en estas situaciones que a mí me parece increíble, pasa en el mundo, pero también en este país, y a mí me duele porque es Uruguay, en realidad las víctimas de abuso sexual tienen en realidad que ser quienes prueben, en realidad que no mienten. Eso es increíble. Cuando estabas hablando de niños de 3, 4 años, que qué interés tendrían de decir lo que les está pasando si no les está pasando. Y eso es efectivamente así. Bueno, ahora hemos mejorado todos, el Poder Judicial, la Fiscalía, los que tomamos, y la norma dice que el relato del niño es prueba, antes no es así. Pero bueno, también es cierto que nosotros vivimos en un estado de derecho y todos tenemos derecho a tener una buena defensa, eso nadie lo pone en duda, pero en definitiva muchas veces estos niños no son los que tienen la buena defensa. ¿Por qué? Porque muchas veces son obviamente los defensores de oficio, con lo cual nosotros trabajamos muchísimo, pero también es cierto que son muy pocos para el volumen impresionante de casos que solo hay acá en Rodolio Alparaíso, en los juzgados de familia especializada, donde se dan no solamente situaciones de violencia, sino múltiples situaciones de vulneración de derechos. Entonces a veces el abogado tiene que llegar a la audiencia casi, después de haber estado con 10 audiencias, entonces esas cosas complejizan. Y el niño está expuesto nuevamente a tener que... Nuevamente. Ahora estamos tratando de que sea por filmación, que sea un técnico quien lo... Eso, sobre todo con la Fiscalía, a partir del Código de Proceso Penal, y esto se da obviamente cuando hay delitos sexuales, que son en definitiva los delitos. Son 22% en el segundo y último informe los casos de abuso sexual. Sí. Que muchas veces son, no, porque lo busqué cuando cada tanto vuelve el tema de los presos que tienen más de determinada edad y está como la tendencia a decir, bueno, que vayan a la casa, hay un proyecto concreto de ley de Cabildo para los mayores de 65 años. Entonces, en estos delitos se da mucho que haya gente que no sea joven, digamos, porque se da que el abuso de parte de abuelos a veces o de padrastros... Sí, abuelos y tíos. Exacto. Y yo busqué justamente, y encontré a esta gente de ochenta y pico de años, que si va a prisión domiciliaria, va a la casa donde de repente está la víctima. Exacto. Eso nos pasa cuando nos llaman, por ejemplo, las madres o los equipos diciendo, está volviendo. Pero bueno, también es cierto... Dicen eso en serio. Sí, claro. ¿Qué hacemos? Porque, por ejemplo, tiene una cautelar, está detenido, o mismo por violencia doméstica, ponele que cumplió el proceso de tobillera, digo, tampoco es eterno. El tema es justamente como vos trabajás también con los agresores. Con los delitos sexuales es muy complejo trabajar en el mundo, realmente es muy complejo. Igual nosotros tenemos, por lo general, abuso intrafamiliar, intrafamiliar, no tenemos violadores como en Estados Unidos o en otros países de Europa, que bueno, que ahí hay otras patologías que es más complejo. Pero en realidad sí, el tema del no acercamiento lo deberíamos asegurar y las condiciones para que si vivían en el mismo predio eso no suceda. Pero bueno, acá a veces el tema de la propiedad pesa más que la seguridad de la gente. Entonces, si la casa, eso nos pasaba mucho, está a nombre del agresor, el agresor tiene derecho a eso. Entonces, bueno, ese es un tema que tenemos que reformular fuerte porque bueno, ahí el Estado tendría que apoyar el traslado de esa familia, lo cual también es muy injusto. Yo te voy a preguntar cuál es la alternativa en este caso. A partir del trabajo del Mides, ah, existen los hogares para mujeres y niños y eventualmente también se les alquila en algunos casos. Sí, en aulas hay en au también. En hotel, ahí está. Ese tipo de respuestas, me imagino que pueden ser transitorias, pero no es el espíritu que sean definitivos. Aparte es injusto sacarlos de su casa. Exactamente. En realidad, antes, te digo, yo trabajo normalmente hace demasiado tiempo en esto, lo que a nosotros nos pasaba es que los jueces tenían la presunción, antes del nuevo código, del proceso penal, tenían la presunción que había una situación abusiva, no lo podían probar. Entonces, los jueces lo que hacían era retirar al niño y darle protección del Estado. Ingresaban a INAHU, pero para los niños es un mensaje muy complejo, que sean ellos quienes hayan relatado y que el agresor quede en su casa viviendo en las condiciones normales y él pasara a un Estado de vivir en una situación del Estado. El niño denuncia esa situación de violencia terrible, y a él lo sacan. Exacto. Eso lo estamos tratando de mejorar, pero igual, nosotros tenemos también, de acuerdo por las condiciones a veces de las propias familias, que el 49% de los niños que ingresan a protección de INAHU son por situaciones de violencia. Entonces, el tema de la violencia es un tema que a nosotros nos importa mucho como sociedad, porque eso remite, en realidad, a que, usted da cuenta, el 49% es altísimo. Que esa sea la causal por el cual el juez determina, porque eso lo determina la justicia familia, que los niños pasen a protección del Estado y no puedan convivir con su núcleo familiar cercano. Mariana, tenemos que ir cerrando, pero dos preguntitas cortas te hago. Mencionabas la atención en todo el país. Ustedes notan diferencias entre departamentos, o sea, algunos departamentos donde se noten más casos. Y lo otro, ¿el CIPIAP cuenta hoy por hoy con recursos humanos suficientes y técnicos como para atender todas estas situaciones? Nosotros, en realidad, sí, tenemos algunas complejidades más en la frontera, porque también ahora, por ejemplo, hemos tenido situaciones de trata, cosa que como Uruguay no teníamos de trata de niños que ingresaron al país, que vienen con historias de violencia. O sea, no solamente la violencia de la trata laboral, sino que han tenido historias de violencia. Ahí se está haciendo todo un proceso que se trabajó. Los departamentos de frontera seca, digamos, Erdiger, Edigo Rivera, tenemos, también es cierto que tenemos mayor captación y mirada. Respecto a los recursos, no, nosotros, en realidad, todas las instituciones, porque no es solamente INAU, nosotros necesitamos más recursos en el sector salud, público y privado. Nosotros también trabajamos con el sector privado de salud, porque nosotros tenemos una carencia como país en todo lo que es el área de salud mental, para todo lo que es la reparación de daño. Y no siempre tenemos los técnicos en todo el país. A veces, aunque el Estado, para ser sinceros, quiera contratarlo, ni siquiera están los profesionales para eso. Pero sí necesitamos, obviamente, mayor cantidad de recursos humanos para poder captar y, sobre todo, para poder hacer el seguimiento que es largo de las situaciones y, sobre todo, en los procesos de reparación de daño que tienen que ver en las situaciones más crónicas y de mayor daño, que generan un tiempo y que generan acciones terapéuticas que el Estado debe prever a más largo plazo. María Elena Misraje, directora del Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia. Muchas gracias, como siempre. No, gracias a ustedes. Estamos en contacto y, obviamente, haremos un seguimiento de todo. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Un placer. Muchas gracias. Hacemos la primera pausa, amigos, en Desayunos Informales. Gracias.